Y este encuentro generó repercusiones. Al sector empresarial le genera confianza la llegada de funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo BID. La entidad prevé inyectar más de 600 millones de dólares a la economía del país. Los aportes del Banco Interamericano de Desarrollo contribuirán al país en la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsarán la competitividad y productividad. Así lo destacó la ministra del Ramo, Eva García, quien manifestó que la presencia de este organismo multilateral de crédito evidencia una apertura a la inversión. Y eso es un mensaje positivo que puede significar un gran atractivo para la inversión. La inversión viene donde hay estabilidad, donde hay confianza. Y el que estos actores de alta calificación, de alta confiabilidad, estén aquí trabajando con el gobierno, dice mucho. Y esperamos que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, sepan apreciar esto que se está dando. Para el sector empresarial, esta predisposición genera confianza en el desarrollo de la cadena productiva. Todo lo que ayude a estabilizar las cuentas fiscales y la situación económica del país es positivo y eso va a ayudar. Entonces, ahora yo creo que lo que nos corresponde a los sectores productivos es apoyar fondos que se pueden destinar a producción. Son señales muy positivas para el desarrollo del Ecuador. De su lado, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó que el nivel de acceso para financiamiento con el BID es importante y que los recursos se recibirán una vez sea aprobada la ley de fomento productivo. Martínez señaló que se mantienen las necesidades de financiamiento de 11 mil millones de dólares y sobre esa base, en las próximas semanas se ejecutará un recorte adicional relacionado con gasto de inversión que permitirá optimizar las cuentas fiscales hasta final de año. Olga Velasco, Telediario